Nos reunimos con muchachos que estuvieron en esa época, allá que viven acá en Firmá, uno de esos Jorge Bustamante, que clase 58, es de acá de la ciudad. Nos conocimos el 9 de julio, un encuentro que hicimos allá en el Día de la Independencia, nos invitaron a pasar a la Casa Histórica. Y bueno, ahora tenemos programado hacer un evento acá en la ciudad de Firmá el día 6 y 7 de octubre. ¿En qué consistirá? Y bueno, nosotros estamos recordando todo lo que pasó en esa época, tratamos de volver a reunirnos, tratamos de hacer una actividad de difusión, estuvimos en una mesa de trabajo esta mañana con el señor Intendente, con la gente de Cultura, con sus colaboradores, tomamos un cafecito en la mesa de trabajo y bueno, pensamos dar una charla esos dos días seguidos, vamos a hacer una muestra fotográfica y vamos a convocar a toda la gente que vive en el sur de Santa Fe, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a todo lo que puedan llegar ese día, se tienen que anotar previamente para saber cuántos somos y vamos a hacer la charla histórica del conflicto del Vigle, cómo era ante el servicio militar, las cosas que pasaron y cada uno va a contar su partecita, las cosas que hayan vivido y bueno, más o menos eso. Y después pensamos hacer un homenaje a la gente que venga, se le va a entregar un diploma de honor y vamos a tratar de traer una donación de libros, nosotros no los compramos, sino que nos donó la gente de allá del Conurbano, vamos a acordar con alguna escuela para entregar a la escuela. Por último, ustedes lo que buscan es un reconocimiento histórico y moral. Sí, un reconocimiento histórico y moral, porque para nosotros, como la mayoría de los argentinos, los héroes son los muchachos de Malvinas del año 82, que estuvieron en la guerra contra los ingleses, pero 4 años antes, en el 78, estuvo el conflicto del Vigle. Y bueno, hubo una declaración de guerra, que luego, gracias a Dios, se suspendió a las pocas horas, pero se vivieron situaciones de guerra. Hay un montón de cosas para contar, y los que las van a contar, esa es la idea, son los protagonistas, la gente que venga, que se presente. Nosotros nos comunicamos a través de una página que tenemos en Facebook. ¿Cómo se llama? Que se llama Veteranos Argentinos Canal de Vigle AC. AC quiere decir, abreviado, Asociación Civil Sin Fines de Lucro.